Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su taller de carpintería, Creaciones Berbers. Pásenle, vengan a conocer el taller, o los que no lo conocen. Vamos a dar un pequeño recorrido para ver nuestra herramienta y nuestro equipo de trabajo. Fíjense, aquí al entrar tenemos el compresor. Es un compresor bastante grande, 60 galones. Es muy bueno, que pues por falta de presión del aire, aquí no nos quejamos. Y vean, aquí está una línea, la línea de aire que va hasta el otro extremo del taller. ¿Ven? Y enseguida amigos, pues tenemos la radial, una máquina muy perrona de la marca Dewell. Tiene muchas funciones, podemos hacer cortes en vertical. Horizontal, corte 45, tiene muchas funciones, pero yo prácticamente así es como la utilizo. Simplemente para cortar, este, cortes rectos. Porque aquí enseguida pues tenemos la ingleteadora, y es la que uso para los cortes a 45 grados o a diferentes ángulos. Y la misma mesa o la misma base, esta, nos sirve para las dos máquinas. Enseguida amigos, vean, tengo el cepillo nuevo. Está un poco lleno de acerrín, pero un taller es bien complicado mantenerlo 100% limpio. En esa parte tenemos retazos de madera que van quedando pequeños, y después les buscamos algún tipo de uso. Fíjense aquí también, tenemos la carretilla, cuando estamos cortando y queda la última retazera, pues aquí lo estamos tirando. Esta, por ejemplo, es, mi chiquillo lo hizo por ahí, para perder el tiempo. Vean, aquí está lo que se avienta mi hijo, con pegamento. Vean, como les comento, aquí está el cepillo. Es una máquina nueva, prácticamente, tengo muy poco tiempo con ella. Está en muy buen estado. Aquí tengo un closetcito de parota, que no hemos llevado a instalar. Lo íbamos a instalar hoy, pero no nos alcanzó el tiempo. Así que, esperaremos a la próxima. Vean, por aquí se ve el torno. Está un poco escondido. Pero, este es el torno donde hacemos cuando se necesite. Ahí lo hacemos. Aquí tengo un ventilador, que de vez en cuando lo utilizamos. Vean aquí, la mesa que adaptamos para el router. Era una mesa sierra de banco, pero que no sirvió para nada. Le hicimos la adaptación y le colocamos un router. Vean. Vean, quedó perrísima. Y de este lado, la consentida. La consentida, la que nos hace el trabajo mucho más fácil. Aquí no anda que se quiere parar el motor. Es de cinco caballos. Y hacemos todas las cargas aquí en esta maravillosa máquina. Enseguida aquí, mis chingones, vean. Tenemos el esmeril. El esmeril también muy necesario para mí. Que nos ayuda, pues, a afilar todo tipo de brocas, formones. Y con este disco que le colocamos aquí para afilar el toxteno. Bueno, buenísima. Aquí está un tornillo de mesa o de banco, como se le llama. Que casi siempre lo utilizamos para hacer los agujeros para las bizarras de casoleta. Es casi para lo único que lo utilizamos. Tenemos los accesorios del tronco, amigos. Discos, fresas. Y más discos para nuestro tronco. Una máquina de las más importantes para mí en el taller. Y aquí están, pues. Desorden de herramientas y... Y más herramientas y más que tenemos ahí. Un verdadero desorden, pero, pues, aquí están. Uno de los bancos de trabajo que tenemos aquí. Con este tengo muchísimo tiempo, desde que comencé en carpintería. Este es el banco más viejo que tengo y todavía funciona perfectamente. Aquí está el tronco que acabamos de terminar el día de hoy. El consentido. De segurito ya miraron el video ustedes. Bueno. Vean, aquí tenemos un puño de retazos de madera. De diferentes tipos de madera. Aquí los tenemos. Y algunas herramientas. Le falta la armadura. Se nos chingo. Y ahí está arrombada. Para ver si un día se le hace funcionar de nuevo. Vean, aquí tenemos las pinturas. Aquí es donde preparamos pinturas y todo eso. Y más retazos de madera que vienen proyectos para utilizarlos. De repente, nos quedamos sin ningún retazo. Y vean, amigos. Pues, ahí hay maderas de diferentes tipos. Gracias a Dios. Tenemos ahora bastante madera. Si pueden ver ahí una toma corrida. Una chingonería de madera para todas las aguas que vienen. Tenemos rosa morada. Tenemos cedro. Tenemos sabino. Parota. Etcétera. Y para las tortilleras. En aquello que ya habíamos visto. Todo eso es para las tortilleras. Y vean, aquí tengo esta maquinita. Una sierra de banco. Clásica. Es de mis consentidas ahora. La acabamos de restaurar. También ya miraron el video de ustedes. Entonces, quedó perfectamente. Y vean, aquí tengo otro torno que también lo compré usado, amigos. Por ahí un gringo se lo trajo de los United. Y nos lo vendió barato. Ahí está listo para usar. Vean. Aquí tengo esta lijadora. Muy. Me salió buena, gracias a Dios. Es una marca que no es muy reconocida. Pero salió buena la maquinita. Tengo esta prensa. Muy buena también. Y vean, aquí tenemos más madera. Aquí está el medio bañito. Vean, este tablón es de un chalán Fernando. Que, por cierto, está atrás de cámaras. Fernando, este trajo es... ¿Qué es? Cobano. ¿Qué vas a hacer con esto? Una mesa de centro. Ándale, pues. Va a ser una mesa de centro, Fernando. Vean, tengo esta sierrita viejita, amigos. También la compré usada. Aquí hay muchas personas que tienen el taller de carpintería. Y de repente lo quieren, si quieren deshacer, las encuentro uno a veces baratas. Esta me costó cuatro mil quinientos pesos. Ya tengo muchos años con ella. Y está en excelente estado. Vamos para acá. Fíjense aquí, acabamos de acomodar estas cosas. Dice que acomodar. Tengo aquí hasta una atarraya. Es más, hoy voy a ir a sacar unos pescados. Tengo poleas. Tengo aquí unas bases para los esquineros. Y herramienta que de vez en cuando necesitamos. Y también, pues aquí está. Vean. En el cepillo. Y que le adaptamos esta máquina. Que muchos ya la conocen también. Es uno de mis más grandes orgullos. Porque fue hecha por mis propias manos. Es una machimbradora. O máquina para hacer duela. Fíjense aquí tengo este compresorcito. Que utilizamos exclusivamente para instalar. Muy bueno. De la marca Dewale. Y aquí, pues. Herramienta manual, amigos. Procas, fresas. Las fresas para tablero. Fresas para. Para machimbre y todo eso. Aquí están. Aquí están las pistolas. Las pistolas de aire para clavar. De diferentes calibres. Ahí están. Y más cosas. Taladros viejos que ya no funcionan. Y otros que todavía funcionan. Aunque sean clásicos. Vean. Esto me lo regaló un amigo. Krasman. Fíjense. Viejísimo. Pero funciona. Y aquí tenemos también. Pues. Más herramientas manuales. Cerrucho. Hasta machetes tengo ahí. Tijeras para podar. Mis árboles. Pistola para clavar chingo. Martillos. Escofina. Segueta. Grapadoras. Tengo este diseño. Trooper. Y tengo este otro que es de martillo. ¿Eh? Hasta una petaquilla aquí que. Quieren que arreglen. ¿Qué tienen aquí adentro? ¡Ay, güey! Es un venado. Vean. Este lo matamos aquí en el ranchito. Lo mató un hermano mío. Ahí está. Miren. Aquí tengo. Los cepillos. Vean. Este que lo hicimos en el taller. Garlopas. Extractor de poleas. Antena para wifi. Ahí está. Y llegamos amigos. Vean aquí en el. Donde tenemos los talados. Aquí tenemos bastantes. Gracias a Dios. A mí me gusta ir comprando herramientas. Como la vamos necesitando. En ocasiones. Hemos estado trabajando en el taller. Hasta cinco personas. Entonces. Muchas veces. Si se ocupan las herramientas. Otras veces no tanto. Pero pues. De nada estorban si las tenemos. ¿Eh? Entonces. Aquí están los taladros. Y. Los cargadores. Aquí tenemos. Para. Nuestro mantenimiento. Nuestra hidratación. Entonces. ¿Qué les parece amigos? El recorrido aquí. Para que conozcan su taller de carpintería. Creaciones Verdevers. No olviden amigos. Suscribirse al canal. Dejar su comentario. Su valiosísimo like. Aquí nosotros estamos comenzando. Tenemos mucho que aprender. Esto es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Risto! ¡Restos! ¡Restos!